Fantastic Show presenta Miley Cyrus Filtrando un video plagiando a Cardi B y a Nicki Minaj Miley Cyrus sabe muy bien Que tiene una de las legiones de fans Más fieles de todo el planeta Y es que, si bien es cierto que la cantante americana Ha conseguido también ser una de las más odiadas Y una de las celebridades con más número de haters También lo es que sus fans Siempre están ahí para darle muchísimas alegrías Y más en unas navidades que, desde luego No han sido precisamente las mejores Y es que, no ha sido un año fácil para Miley Sobre todo a nivel personal Primero, llegó la ruptura tras más de 10 años De relación con Ian Hemsworth Luego, la breve polémica relación con Katelyn Carter Para terminar, consocó el romance con Cody Simpson Un romance que, eso sí Ya ha tenido más de un sube y baja Durante este tiempo A todo eso, debe sumarse la complicada operación A la que se ha sometido hace un par de semanas Debido a unos problemas que ha tenido en las cuerdas vocales Todo ello ha llevado a los incondicionales de Miley Cyrus A intentar alegrar sus navidades a su manera Y esa no es otra Que ha sido circula por las redes sociales un video En el que podemos ver a la americana Bailando al más puro estilo Cardi B o Nicki Minaj Un movimiento de caderas Que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta Ha sido una de las muchas cuentas dedicadas a ella En la que ha aparecido este video Donde Miley Cyrus está en la cocina de su casa Mientras se le graba Mientras ella baila de forma muy sensual Y claro, teniendo en cuenta lo mucho que le gustan este tipo de videos a sus seguidores La respuesta ha sido increíble Nadie se mueve como Miley Qué alegría ver que esté tan alegre y contenta Brutal el movimiento de caderas Alucinante Si es que no se puede ver más sensual Miley Cyrus O ha sido, es y siempre será una diva Son tan solo algunos comentarios que se pueden leer en ese sentido Aunque claro, como los haters aumentan También su polémica Gracias a este video También le han llegado algunas críticas Diciendo que supuestamente Se estaba plagiando a Cardi B y Nicki Minaj Al hacer este tipo de bailes Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que realmente Miley Cyrus Esté plagiando a Cardi B o a Nicki Minaj? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Karto Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!